1. La tecnología inverter en los sistemas de aire acondicionado, incorpora dos placas electrónicas esenciales, una en la unidad condensadora, exterior, y otra en la unidad evaporadora, interior. Estas placas, mantienen una comunicación constante, a través de un cable de señal. 2. Cuando el sensor de temperatura, detecta un aumento de temperatura dentro del local, envía una señal al controlador principal de la placa en la unidad interior. A su vez, la placa interior analiza la información, la compara con el valor requerido por el usuario, y comunica a la unidad condensadora, lo que está sucediendo dentro del local, mediante el cable de señal. 3. Ante el aumento de temperatura, y con la información suministrada por la unidad interior, el controlador de la placa electrónica exterior, aumentará la velocidad del compresor del aire acondicionado, enviando una señal, a su módulo inteligente de potencia IPM. 4. Este módulo IPM, es alimentado por corriente continua del circuito PFC, todo dentro de la misma placa exterior, encargándose el módulo inteligente IPM, de transformar esa corriente continua, en corriente trifásica. 5. El aumento de velocidad del compresor, tiene como objetivo, aumentar la cantidad de refrigerante en la unidad interior, de modo de absorber mayor cantidad de calor, y devolver el valor de temperatura, a los valores requeridos por el usuario. 6. Esta conversión de corriente continua a trifásica, tiene como objetivo mejorar la eficiencia del motor del compresor, y controlar la frecuencia del voltaje. Por ende, el compresor es finalmente alimentado por tres cables. 7. En el contexto de la etapa de potencia, específicamente en el módulo IPM y el compresor, se aborda el código de error P4. A continuación, exploraremos información relevante relacionada con este código. El error P4, está estrechamente vinculado con el funcionamiento del compresor inverter, o su módulo de accionamiento, también conocido como IPM, módulo de potencia inteligente. En fallas relacionadas con el error P4, se recomienda realizar los siguientes pasos. 1. Desconectar el equipo durante varios minutos y verificar la reaparición del error. 2. Confirmar que el voltaje de alimentación del equipo sea el adecuado. 3. En caso de reaparición del error, inspeccionar el estado del condensador de la unidad exterior, asegurándose de que esté completamente limpio, y verificar el correcto funcionamiento del ventilador. 4. Realizar una inspección detallada de los cables, especialmente los de alimentación al compresor inverter, asegurándose de que estén firmes. La presencia de problemas en la tarjeta se puede identificar mediante un parpadeo rápido de los LEDs. 5. Evaluar el estado de las bobinas del compresor mediante un multímetro, desconectando la alimentación de voltaje. Si las bobinas no presentan valores prácticamente iguales de resistencia, se recomienda reemplazar el compresor debido a problemas eléctricos. 6. En caso de que el compresor esté en buen estado, llevar a cabo una inspección minuciosa de las pistas de la tarjeta electrónica externa. Verificar visualmente el estado de los capacitores, y corregir cualquier problema identificado en las pistas. 7. Utilizando un multímetro con la tarjeta desconectada, verificar el valor de las resistencias eléctricas de la tarjeta exterior, comenzando con aquellas cercanas al módulo IPM. Reemplazar, cualquier resistencia con valores anormales, por una con las mismas especificaciones. Algunas marcas asociadas al error P4, relacionado con el compresor inverter o el módulo de control electrónico del compresor, incluyen. Carrier, Lenox, Lloyd, Westinghouse, Midea, Hyundai, Mirage, Daikin, Itachi, Mundo Clima, VGH. No obstante, el error P4 en sistemas de aire acondicionado, también puede estar relacionado con un exceso de presión en la descarga del compresor. En este caso, se sugiere realizar las siguientes verificaciones. 1. Limpiar el condensador de la unidad externa. 2. Verificar las presiones de trabajo si el equipo ha sido recargado recientemente con refrigerante. 3. Evaluar el estado del ventilador del condensador. 4. Verificar el estado del sensor de temperatura encargado de enviar la señal al módulo. Utilizar un multímetro para verificar la resistencia del sensor, asegurándose de que nunca sea cero ni infinito. Además, comprobar la alimentación de voltaje del sensor mientras está conectado, la cual debe ser de 2.5 voltios durante su funcionamiento. 7. Limpiar el condensador de la unidad externa. 7. Toshiba. 8. Trane. 9. Yorke. 10. Pioneer. 10. Pioneer.